Música Bueno vamos a ver como vamos a encender las chimeneas hay mucha gente que no sabe como encender las chimeneas y aquí en este vídeo quiero yo mostraros cuál es el método que yo utilizo y el que me va bien yo lo que utilizo y lo que me va bien son las pastillas de encendido que es especial para chimeneas y barbacoas y con esto pues empiezo prendiendo palitos chiquititos de ramita seca vale como esta y le voy incorporando palos cada vez más gordos de mayor tamaño conforme la candela va encendiendo yo utilizo estas pastillas y he visto varios vídeos que hay gente que dice que no es bueno bueno no sé yo hasta qué punto no será bueno pero son pastillas diseñar para encender chimeneas y barbacoas y no te vas a cargar la chimenea ni mucho menos ponemos la pastilla aquí si tenemos asco del día anterior la vamos a aprovechar porque nos va a ayudar a encender con mayor facilidad aquí tenemos las entradas de aire que está debajo de la chimenea vale aquí vemos como abre y cierra lo dejaremos abierto porque ahora lo que nos interesa es que entre el mayor caudal de aire posible para oxigenarnos la candela yo no soy muy partidario de de encenderla con papeles de periódico porque con servilletas con hojas porque se quema al instante no le da tiempo a quemar palos y al final lo que crea es que escupa la chimenea más viruta y bueno con la pastilla me va bien y la pastilla pues te prende los palos más fácilmente como puedes apreciar directamente ya le voy incorporando tronquitos más gordos para que vaya calentando esta chimenea dispone de una campana que que ahora mismo cuando está la puerta abierta veis que tenía que tiene aquí un pivote que abre y cierra la campana pues bien cuando está abierta la campana se queda abierto o sea cuando la puerta está abierta la campana se queda abierta para que vaya circulando más aire en el momento que cierran la puerta esa campana ya se gradúa y se queda graduada para que el tiro sea el tiro que tiene que tener aparte por ese motivo mientras estoy encendiéndola por eso dejo la puerta abierta para que la campana se quede abierta haya más tiros y aparte se oxigena más la candela no la cierro hasta que no vea que la candela sea estable cuando la candela ya sea más o menos estable aquí tengo unos troncos ya más gordos que son ya los que empezaré a meterle para que vayan calentando y vayan ya haciendo las llamas más grandes le voy echando primero los troncos más que viviendo más secos para cómo va a ser el principio de del encendido para que cueste menos trabajo en el de bueno como puedes apreciar la candela va cogiendo cuerpo vale le introducimos los palos más gordos y más secos vale los que tienen menos humedad y vemos que la llama está vivando se vale está circulando aire y ahí podemos ver requemos ya las acuas hechas que ya prácticamente podemos considerar que la candela está estable en el momento que veamos que la candela ya está estable pues ya cerramos la puerta la campana ya se ha cerrado o sea está gradual en su posición pero aún tenemos abierta la entrada de aire de aquí abajo que esto ya es cuestión de graduarlo si queremos más tiros o menos tiros mientras más cerrado esté más ahogamos la candela entonces la llama va a ser más flojita vale yo lo dejo así un poquito más de la mitad cerrado y se queda ya la candela estable estable parece una tontería porque puede que haya gente que diga bueno encender la chimenea fácil pues yo al principio cuando tenía la chimenea por no sabía encender la chimenea y me costaba un trabajazo encenderla que liaba una que no vea al principio le metía papeles y eso lo único que hacía era tirar más ceniza por por el tubo vale le molestaba también a los vecinos y veía que ese método no era el mejor para encender la chimenea bueno pues eso es todo espero que te haya servido el vídeo y aprovecho para mandar un saludo y nada nos nos vemos en los siguientes vídeos